Nunca, nunca te diré que por ti me estoy muriendo Todo el mundo ya lo sabe, tú quizás no lo sabrás Tus caprichos no podrán nunca jugarse conmigo Ya que la oportunidad nunca, nunca la tendrás No me importa que me digan que te tengo gran terror Debo ser más precavido y alejarme de tu amor Yo sé por qué, caprichosa eres tú Y es por eso que te temo Pues no quiero ser un títer gobernado por tu amor No me importa que me digan que te tengo gran terror Debo ser más precavido y alejarme de tu amor Yo sé por qué, caprichosa seguirás por el resto de tu vida Si volvieras a nacer, caprichosa vas a ser No me importa que me digan que te tengo gran terror Debo ser más precavido y alejarme de tu amor Yo sé por qué, caprichosa seguirás por el resto de tu vida Si volvieras a nacer, caprichosa vas a ser Si